Ahora si se puso bueno, ya se hizo con este jale Me traje un camión de todo, de Mazatlán a Nogales Y aunque venía bien cargado, ni en cuenta los federales Varios giros de la fila, que de Durango va caro Ahí en menos Mazatlán, ahí me los entregaron Los bus en la camioneta, que hasta Nogales llegaron Fueron varios los retenes, que crucé por Sinaloa De veras me das mi negra, a cruzar todo Sonora Pero todo salió bien, la carga está en Arizona Soy nacido en California, pero de sangre gitana Mi padre es de Mazatlán, mi madre es Regio Bontana Siento correr por mis penas, pura sangre mexicana Es de breve entre el negocio, y siempre el entreparejo Mi padre se retiró, y el cariño lo manejo Fui por debajo del agua, pa' que no se agüite el viejo No crean que estoy presumiendo, lo que pasa es que ando alegre Porque voy pa' Coliacán, con Malverde estoy pendiente Quiero que suene la banda, pa' entrar todos en ambiente